Amistad, limpia y pura tu amistad, amigo de mi alma y de los míos, tu charla sabe a márgenes de ríos, a pájaros y a viento en libertad. Tu mirada tan mansa me recuerda a los viejos carreros gastadores, de los largos caminos rumiadores, de las marchas perezosas y lerdas. Hay una estrella buena que te guía desde adentro del alma y es el canto, y la noche ante vos se quita el manto para ponerse el chal de una poesía. Yo estoy solo, sabes, tal vez por eso, valoro el dulce vuelo del que canta, valoro el aire, el sol, el mar, las plantas y la alta comba azul del cielo ileso. Valoro los caminos de regreso al sitio donde ayer fuimos felices, valoro del paisaje los matices y el verde corazón del monte espeso. Valoro cuando con tambor de truenos la lluvia cae danzando sobre el campo, valoro el árbol bajo el cual acampo, y los seres como vos que son tan buenos. Hay una estrella buena que te guía desde adentro del alma y es el canto, y la noche ante vos se quita el manto para ponerse el chal de una poesía. Yo estoy solo, sabes, tal vez por eso, valoro el dulce vuelo del que canta, valoro el aire, el sol, el mar, las plantas y la alta comba azul del cielo ileso.